¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¿Se ha graciado? No te puedo creer Empezamos bien, ¿eh? Es la versión demo Por lo cual está en inglés Pero vamos, el juego vendrá en varios idiomas Lo que es, le he dado new game y se ha graciado Empezamos bien, chicos Bueno, esto que veis aquí es mi Twitter, no pasa nada Vamos a volver a abrir el juego Porque he tenido que abrirlo en... Capturando el escritorio Ya que no lo reconoce ni en modo juego Ni en modo ventana, el OBS Tengo que capturar el escritorio para poder ver el juego Fallitos, no pasa nada Se irán puliendo, ¿no? Tower Princess Vale Ah, es que no funciona el mando Ah, se ha quitado el mando No puedo utilizar el mando Por alguna razón no funciona el mando Gamepad Xbox, tío A ver Pero, ¿por qué no funciona? Me quiero morir Va, new game Once upon a time In a far far away land Que frío An evil dragon kidnapped all the princes of every now and kingdom Un malvado dragón ¿Qué es esto, coño? La princesa Cobalt Dice Un malvado dragón secuestró a todas las princesas de todos los reinos Dice Prepárate para rescatar a las princesas, no sé qué Empiezo así, directamente Vale Bienvenido al castillo del dragón Noble caballero Eres el primero en venir solo ¿Estás preparado para el desafío que te espera? El dragón secuestrado, no sé cuánto, bla, bla Que sí, que me haces en paz Vale, a ver Mola mucho el caballero, eh ¿Qué ha sido eso? Vale, tenemos combo Puedo saltar Ok Ruedo Bien ¿Esto qué es? Ah, que el enemigo es este Lo que tanquea, ¿no? ¡Ay, que sí me caigo! Vale Ese está muerto ya 100 life potion Consumible Te cura bastante Dice Vale, me he caído Usar objetos 1, 2, 3 Vale, pero no quiero usarlos todavía, tío Ok, bien Ah, el control es bastante cómodo, eh ¿Y este ataque? ¿Esto es un slime ahí abajo? Quiero matarle Vale ¿Y si sigo bajando? ¿Creéis que hay algo ahí abajo? A ver Vale Si hay algo, sí La muerte ¡Eh! ¡Ah! ¡Qué cabrones! Vale, este aquí Este sí aquí Y este sí aquí, ¿no? Me lo he marcado Me hambre Dame un desafío Algunos enemigos son difíciles de derrotar No sé qué Vale Ataque especial Ah, qué guapo ¿Por qué no le hago daño? Ah, que solo puedo pegarle por la espalda Bueno El dodgeo es una cosa bastante lamentable, eh Hay que decirlo Hay que pulirlo bastante Pero por ahora Está guay ¡Oh! ¡Brave yet the night! La princesa es espantosa La madre que la parió Es una cosa monstruosa de fea, eh En los escenarios un poco pobres, ¿no? ¿Hay algo por aquí? Que valga la pena ¡Ojo! Epic Brass ¿Cómo lo cojo, tío? ¡Ojeto pasivo, eh! Dice, bustea el daño físico Básico, perdón Ah, pero tengo que utilizarlo O sea, tengo que comérmelo Señora, es usted espantosa Ha desbloqueado un token Soy la princesa kobold ¿Qué decía? ¿Qué decía? Que te da No sé qué Permanente Hombre, es que He sudado bastante De lo que me ha dicho la señora ¡Princess power! ¿Qué supone que ha hecho? Vale, ¿me explicas qué toca hacer? Se está recargando Come on Use my special magic Against that dummy Ah, contra este tío Ah, vale Es como una bomba Lo que tira la señora Toma ¡Pum! ¡Pum! Venga, tontitos El roguelike No lo estoy viendo Por ningún lado, eh Pero espérate Vamos a darle tiempo Tower princess Hecho en España Made in Spain El castillo de vero tormentoso Del Elden Ring, eh Ya le gustaría al Elden Ring Tener esta paráfrica No es comparable ¡Ay, qué bonito! ¿Cómo que next? ¿Vosotros quiénes sois? ¡Ah, tengo un rifle ahora! Por la cara Bueno No me ha quedado muy claro Que acaba de ocurrir Pero vale Lo compro Porque tengo que llevar un rifle No quiero llevar un rifle Toma Me quemo Ardo ¿Me lo cambias por la espada? Por favor Me gusta más la espada Esto es una pila de cadáveres Tesoros abiertos Cero A ver ¿Tú quién eres, coño? ¿Tienes cuatro brazos? ¡Qué asco! Vitruvius Al hombre de Vitruvio Soy Vitruvius En no sé qué De estas dungeons Blah, blah Que sí Lo que tú quieras La princesa La princesa Déjame en paz Esto debe ser como la Esto es simplemente La zona inicial ¿No? Eh ¿Un objeto? Ah, poción de curación Venga, pues empecemos una run, ¿no? Ey, at the night ¿Quién me está hablando? Ah, vale Soy el tendero, ¿no? Dame el token que tienes Dice ¿Y si no quiero, qué? Vitalidad Level 1 Que tengo más vida, ¿no? Sí Coño Detente ahí Ah, que tengo que volver con la princesa Espera un momento ¿Qué coño quieres? Rescatar Ah, que ya va conmigo En la dungeon Va conmigo La pesada esta Bueno ¿Le puedo dar a un enemigo o qué? Buah, no me mola nada el rifle ¿Por qué cojones me ha dado un rifle? ¿Por qué me han dado un puto rifle? Me quiero morir, ¿eh? Tira magia o algo Buah Eso es un boss Ah, que me están disparando El caldero chorreante este Me gustaría cambiar de arma, ¿eh? Oye, pero ¿esto es un boss o qué? Bien Bien Me ha dado algo, ¿eh? Set your weapon on fire Incrementando el daño por unos segundos Vale Madre mía Ha sido insufrible, ¿eh? Buah, ¿y cómo voy a enfrentar yo al otro tonto ese? Au Vale, ¿y a este cómo le voy a enfrentar yo? Si a este no puedo darle por delante Si se pudiera marcar Ah, se puede marcar con el click Vale, con el click central Vale, esto lo hace mucho mejor Estaba sufriendo mucho yo Eh, ¿por qué no le hago daño? Ahora Vale Vale, marcando Esto es otra cosa, ¿eh? Claro, me extrañaba a mí que no pudiera marcar a los enemigos Decía, no puede ser, tío Hay algo que falla aquí ¿Qué es esto? ¡Ah, coño! ¡Muertos! Vale, qué guapo Bájame el puente ¿Dónde queda el ahí? Ah, coño Vale, me gusta Vale Vale, pero ahora que puedo marcar Me gusta un poquito más Ahora que puedo marcar a los enemigos Me gusta un poquito más Parece Te diré que me parece más un juego de móviles Que de PC, ¿eh? Grande, Jesús, pena Bueno, le he matado mañana No pasa nada, chicos ¿Quién me tira? Venga, totito ¿Puedo escapar? No Sale ahí, por favor ¿Le estoy dando? No, no No parece que le esté dando, ¿verdad? ¿Bajas? Hay una palanca Supongo que el concepto roguelike Para ellos es lo de los tokens Y cuando acabas la run Pues te aumentas la vida Quizá te aumentes el daño Armas Quiero pasármelo precisamente para averiguarlo Aunque posiblemente llegue Posiblemente lleguemos a un boss Y me revienta en la cara, ¿no? No sé lo que sea Level up Mosqueteer Me ha subido de nivel Al mosquete Y como sé yo cuánto nivel tengo No creo que me pegue Bien ¿Qué es esto? No golpear o algo así Ah, un tontito aquí Mala tu casa Oye, me dais una poción, por favor Chakram Lanza dos Vale Pero yo quiero que me deis Ah, pero espérate Que igual son habilidades Y no son consumibles Igual puedo spamearlo A ver, vamos a probar Hostia, esto huele a vos, eh Ah, no ¿Tú quién eres? Burócrata Vale, un mapa de la dungeon Necesito hacer un sello Y un salmón Y un papel de salmón Dice Ahí va By full game to unlock Viajar a otra área Dice Vale, pues seguimos Quiero probar Mierda, tío Mírala Buena, Heria Mierda, Heria I will use healing No sé qué Pero, ¿me vas a curar de verdad? ¿O es mentira? ¿Me curas? Oye, ¿y si me curas retrasada? Perdón, lo siento A ver, ¿puedo utilizar esto? Ah, son habilidades Este si era consumible Qué pena Lo acabo de gastar ¿A quién estás marcando, hijo? Vale, igual alguna de estas cajas Igual alguna caja Hay una vida Una poción o algo No entiendo tanto escenario ¿Para qué? Hay un Hay un cuadro ahí ¿Significará algo ese cuadro? Ni idea Ni idea Vaya 2y de mierda Acaba de ser el caballero Vale Has muerto Estadísticas de la run Ser no sé qué Continio, bla bla ¿Por qué se sale? Vale A ver, continue Escoja tu caballero El mosquetero O este Level 1 O sea, puedo escoger cualquiera De los dos, ¿no? No ¿Dónde está el aristócrata? Y no No he conseguido ningún token Estoy subiendo algo arriba No me ha desagradado el mosquetero No me ha desagradado el mosquetero Que sí, chico Que sí Que por eso hablé antes con ella Venga, una run más A ver si llegamos más lejos Que el espadachín me lo marco Con el espadachín A ver, escape Quería ver si había algún tipo de Eh Esto es lo que estaba buscando Como una especie de De menú, ¿sabes? Madre mía Oh, pero hermano ¿Qué es esto? Vaya dodge Te he metido, crack Oye ¿Te puedes morir? Wow Lo que tanquean Es una barbaridad, eh Muévete Pero ¿por qué te caes ahí mirando? Vale ¿Me dais una poti o algo? ¡Eh! Will o Wisp Invoca no sé qué Que te protege No, hombre No ¿Este quién es? Has desbloqueado un token Vale Sonder ¿Y este quién coño es? Y se me abre todo eso todo el rato Lo voy a dejar por aquí, gente Honestamente Si os soy sincero Desde el fondo de mi corazón No me ha gustado Me ha parecido una propuesta Muy pobre Que no innova Ni arriesga en nada El sistema de combate Es bastante terrible Los escenarios son Super pobres Y parece más un juego de móviles Que un juego de PC De 2022 La verdad Me sorprende mucho El concepto roguelike Es bastante Inexistente Iba a decir pobre Pero creo que pobre Es ser bueno Y no es por cebarme ¿Vale? Porque a ver Es un estudio español Me gustaría darle Todo el cariño posible Y que le apoyéis Y busquéis el juego En Steam Lo añadís a seguimientos Posiblemente vaya mejorando Con el paso del tiempo Es una demo Lo entiendo Es una demo Pero lo que he visto Pues me ha dejado Con un sabor de boca Muy muy malo ¿Sabes? Me ha dejado muy frío Me ha dejado muy No sé ¿Vale? Pero bueno Se apoyan todo lo que se pueda Esperemos que tenga Un desarrollo próspero Que vaya bastante bien Que mejore mucho Y que en la versión final Del juego Cuando salga La traeré también Pues sea un juego Mucho más disfrutable ¿Vale? Pero por ahora Mis impresiones han sido Un poquito malillas Bueno esto es Tower Princess Tenéis el juego en la descripción Si lo queréis seguir Apoyar de cualquier forma Hacedlo ¿Vale? Que al fin y al cabo Es un estudio pequeño Son desarrolladores indies Posiblemente sea su primer juego Y no es que usted Cebarse ni lo más mínimo ¿Vale? Simplemente Pues eso Que lo hagan mejor Que vayan mejorando No que lo hagan mejor Que vayan mejorando ¿Vale? Nos vemos Chao ¿Qué hagan mejorando? ¿Qué hagan mejorando? ¿Qué hagan mejorando? Gracias.